Ni con la distancia, dejarás de verme, en tu pensamiento voy a caminar. Cerrarás los ojos y dirás mi nombre, aunque te enamores te voy a estorbar. Seguiremos juntos, pero separados, con mucha ternura. Besarán las fotos donde salgo yo. Y a tu confidente le dirás, él es, de quien te hablo tanto y después, después llorarás. Llorarás por mí, por mí llorarás. Cuando ya no puedas, soportar tu entorno a esa gran mentira, que te convirtió en alguien que duerme, pero no descansa. Jujo atrás de alguien, que tiene que verse feliz, en su espejo. Pero no lo eres, y no lo serás, y siempre que puedas, llorarás por mí. Te hablarás de todo eso, que vivimos juntos, y llorarás por mí. Llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás. Más romántico, se están acabando los románticos. Llorarás por mí, llorarás. Cuando ya no puedas, cuando ya no puedas, soportar tu entorno a esa gran mentira, que te convirtió en alguien que duerme, pero no descansa. Cuando será alguien, que tiene que verse feliz, en su espejo. Pero no lo eres, y no lo serás, y siempre que puedas, llorarás por mí. Y hablarás de todo eso, que vivimos juntos, y llorarás por mí. Y hablarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí. Llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí. Por mí, llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí. Por mí, llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí. Llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí, llorarás por mí. Gracias.